Cuando compre una licencia ESD, su proveedor le enviará un correo electrónico con el código del producto y la URL donde puede descargar su licencia. En este caso usaremos una licencia de M365 Business Standard. Recuerde que antes de comenzar, es importante tener una cuenta de administrador para agregar, modificar o eliminar roles, dominios y crear la infraestructura para sus usuarios. Usa tus credenciales de administrador en setup.office.com. Para continuar, es importante volver a la consola de administración en admin.microsoft.com. Le recomendamos tener al menos dos usuarios con permisos de administrador. Si aún no lo tiene, es buen momento para crearlo. Para hacerlo, vaya a la pestaña de usuario y siga los pasos que ahí se muestran en la opción crear usuario y luego seleccione el usuario. Seleccione la región y asigne las licencias con la edición que elija para este usuario. Si lo desea, puede proporcionarle un rol. Recuerde que usted, como administrador general, puede agregar más roles de administrador con diferentes privilegios, con la finalidad de administrar diferentes servicios en la nube desde la consola como Exchange, SharePoint, Teams, Teams, Soporte de escritorio e incluso otro administrador de usuario. En la ventana Configuración, de las opciones que se muestran, elegirá la segunda opción para este usuario avanzado, Admin Center Access. Recuerde que, si solo va a crear un usuario sin privilegios de administrador, deberá seleccionar la primera opción en la configuración personal. Es importante mencionar que puede crear plantillas para cada tipo de usuario dentro de los grupos y agilizar la asignación de licencias. Hablemos ahora de los usuarios que no tienen una cuenta de Microsoft. Para migrarlos, haga clic en la pestaña Usuario. Después, haga clic para cargar un archivo CSV e importe la lista siguiendo las instrucciones. Es importante verificar todos los parámetros dentro del archivo para la importación correcta de los datos. Después de la nueva importación, puede proporcionar licencias a este usuario por equipo y grupos, con el mismo proceso explicado anteriormente.